¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! 24 de febrero, 20.47 horas. John y yo hemos estado hablando sobre nuestras familias. Le he comentado que estaba preocupado por la mía y que dudaba de que hubieran sobrevivido a esto. A pesar de vivir en un lugar apartado, John me ha hablado de su hijo, de lo orgulloso que se sentía de él, de cómo había conseguido una beca en Portu, y ha seguido con detalles sobre una reciente reunión familiar y cómo su mujer no soportaba a su madre. John ha querido saber por qué me alisté. Mi historia es la de un joven y pobre pueblo verino de América que deseaba servir a su país y que ascendió por el camino largo por los diferentes rangos. Aunque ahora mi rango no importa mucho, claro está. Estoy seguro de que en lugar apartado del noroeste de Estados Unidos el rango todavía importa, pero aquí ya no. En este puerto deportivo de una isla sin nombre. También le he confiado a John las razones por las que no permanecía en la base, junto a mis camaradas. He tenido que hacer una pausa y preguntarme a mí mismo si no debería haberme quedado y luchado hasta el final. A veces lamento no haber estado en la base con los demás soldados, y así se lo he dicho a John. Pero lo que importa ahora es que yo estoy vivo y ellos no. Prefiero ser una aguja en un pajar que un gilipollas en una fortaleza. Siempre tendré que vivir con mi decisión, pero al menos estoy vivo para hacerlo. John me ha mirado y me ha dicho, Lo dices como si te acusara de haber desertado. Me he disculpado, pero se trata de un asunto delicado. Supongo que sí soy un desertor. Pero, ¿quién queda vivo para juzgarme? Supongo que si las cosas vuelven a la normalidad, yo... Bueno, no sirve nada de pensarlo ahora. Se me ha encogido el corazón al pensar en mis padres encerrados en el ático. Rezando, pidiendo ayuda. Mi imaginación ha producido a la perfección su ropa sucia. Su pelo apelmazado, sus cuerpos secos por la desnutrición. Y he tenido que frenar mis pensamientos para evitar tomar una mala decisión. Ir a rescatar a mis padres, que se encuentran a cientos de kilómetros de aquí. Sería un suicidio. ¿Cuánto tardo toda esta devastación en alcanzarla son las más apartadas de alcanzas? No pasó mucho tiempo desde que empecé a verlo por las noticias hasta que llegaron a mi calle. Hasta que empezaron a arañar mi puerta. Es una decisión que hay que tomar en frío. Si quiero sobrevivir, no puedo permitir que la emoción me dicte hacia dónde dirigir mis pasos. Incluso en el mejor de los casos, un pequeño error de juicio puede significar la muerte. Si al final decido viajar hasta Arkansas para comprobar si mis padres siguen con vida, cada una de las decisiones que tome debe ser perfecta. Desde los lugares elegidos para pasar la noche hasta las tiendas en que me abastezca de comida. ¿Qué es lo que falló? No sé por qué he tardado casi dos meses en empezar a reflexionar sobre ello, pero... ¿Qué maldito enfermo iniciaría algo así? Supongo que alguien muy enfermo. ¿Estaba alcanzando el hombre los niveles de la divinidad? Tal vez era algo mucho más grande. No quiero pensar en esto ahora mismo, ya que solo conseguiría ponerme a maldecir y a gritar. ¿Y si se trata de algo mayor? No quiero que esa fuerza superior me castigue por insubordinarme a ella. Por ahora, seguiremos con este acuerdo, Tacito. Si existes, de momento nos dejaremos en paz el uno al otro. Ya te informaré cuando esté preparado para conocerte. No temo a la muerte. 25 de febrero, 19.32 horas. La costa estaba despejada esta mañana. Cuando he sacado a Annabelle para que estirase las piernas un poco en las darsenas, he hecho que pasease arriba y abajo por la pasarela de madera. Se ha engordado un par de kilos y necesita hacer algo de ejercicio. Le he puesto el bozal para que no ladre fuerte. El puerto está formado por una serie de muelles que desde el aire deben de parecer una hache. La oficina flotante está situada en uno de los lados de la hache. Y solo una rampa flotante es la que unía esta isla artificial de madera, metal y polietileno a la isla de verdad. He paseado con la perra alrededor del perímetro de los muelles. Ayer, agarré una larga caña de pescar de uno de los barcos e intenté tocar el fondo del mar con la punta del muelle más cercana a la costa, pero no lo alcancé. Eso significa que el agua tiene casi tres metros de profundidad. Por algún motivo tenía miedo de que fuesen capaces de padear el agua y trepar hasta aquí. Tras mi pequeña prueba de profundidad me siento un poco más seguro. En la segunda vuelta alrededor del puerto Annabelle ha empezado a olfatear el aire y se ha repetido la ya familiar escena del pelo de su lomo erizándose. Los podía sentir. El viento llegaba desde la costa y nos encontrábamos en medio de las ráfagas. La he tomado y la he llevado al interior. Me he asomado a la ventana que da la línea costera y he esperado mientras le contaba a John la reacción de Annabelle en el exterior. John también se ha acercado a la ventana y nos hemos quedado observando. Primero hemos escuchado el sonido. Un ruido traído por el viento que me recuerda al de un parrendero a lo lejos. A continuación se ha acercado a la gran masa que se tambaleaba con lentitud caminando. No había forma de contarlos y era consciente de que si los deseaban podrían llegar hasta nosotros, aunque estuviésemos refugiados en el puerto. Cuando he visto que pasaban de largo en nuestra zona, he pensado en las maratones de las grandes ciudades. Solo haría falta que se apilasen unos sobre otros en el agua. Me estoy cansando de huir, pero aunque esta isla sea bastante grande, estoy seguro de que no encontraremos suficiente munición y suficientes armas para cargárnoslos a todos. Si hubiésemos podido pasar unos cuantos días más en la torre de control del corpus para trazar un plan, no lo sé. John capta algunas señales débiles de los supervivientes atrapados en el ático. Eso también me pone de nervios. 26 de febrero 9.35 horas Esta mañana John y yo hemos estado controlando la radio. Parece que nuestros supervivientes del ático siguen bien. Todavía no hemos podido hablar con ellos mediante nuestros transmisores. El hombre se llama William Grisham y es quien emite todo el rato. En algún momento he oído una voz femenina de fondo, pero no he logrado distinguir si se trata de una niña o tal vez de una mujer. Dice que no están infectados y que tienen comida y agua suficiente para una semana, pero que los sonidos de los cadáveres debajo de ellos los están volviendo locos. Cree que no pueden sobrevivir ni escapar de allí sin ayuda. He examinado la carta de navegación y podríamos ir en una lancha hasta Seedrift, buscar un auto e intentar llegar a Victoria. No sé ni por qué me lo planteo. Eso significa que serán un total de 140 kilómetros de peligros, ida y vuelta. No le puedo pedir a John que me acompañe, y de hecho me gustaría que permaneciera aquí. John se siente dividido entre hacer lo correcto y perder. Muy probablemente a su único compañero y no hacer lo correcto y perder su alma. Mis pensamientos avanzan en fases. No me gustaría hallarme ante esa disyuntiva. Aunque ya lo estuve y he tomado una decisión. No sé si es la correcta, pero he decidido vivir. 21 a 45 horas. William ha avanzado mensajes durante todo el día. Suena desesperado. No puedo dejar de escuchar porque al menos se trata de otra voz humana. Sus divagaciones enloquecidas hunden mi mente en un laberinto de oscuridad. Siento que debo ayudar. John y yo hemos hablado de ello. Él se quedará y defenderá el fuerte con la ayuda de Annabelle. Yo me siento como si empezase a conocer a William. Por algún extraño motivo, se ha pasado media hora divagando sobre cualquier cosa que se le ha pasado por la cabeza. Supongo que debe de encontrarse en un estado de shock y que usa la radio como vía de escape emocional. Ha hablado de su trabajo y creo que he podido sentir su honestidad. Su sinceridad en el miedo a perder a toda su familia. Siento que debo ayudarlo. Esta noche. Me prepararé y saldré mañana. 27 de febrero. 8 o 20 horas. Me voy dentro de poco. Iré en barco hasta Seedrift. Iré el resto de camino en coche o tal vez a pie. Puedo tardar unos cuantos días. He encontrado una radio de banda civil en uno de los barcos. Pesa un poco y funciona con pilas. Cuando esté dentro del radio de alcance de la frecuencia de William, la usaré para intentar enviarle un mensaje de saludo. No tiene ningún sentido cruzar los últimos 30 kilómetros hasta casa de William y su familia o para descubrir que se han convertido en ellos. Me quedan unas 500 balas de las que me llevé tras la huida improvisada de la torre de control. Descontando la que usé para volarle la cabeza al reponedor. Con la radio, el agua, el arma, la munición, la comida y un poco de equipo adicional, llevo encima unos 30 kilos. Por eso sería mejor conseguir un auto. Mi plan es adueñarme de una guía de carreteras que en cuanto cheque a Seedrift y seguir de cerca las carreteras que se dirigen hacia Victoria. Si es que voy a pie. No puedo arriesgarme a que nada vivo o muerto me vea durante el trayecto. Me mantendré en contacto con John mientras los walkie-talkies funcionen. No sé cuál es su radio de acción, pero estoy seguro de que Seedrift... En Seedrift podré hablar con él, ya que la señal se transmite mucho mejor por el agua. Anoche salí a contemplar las estrellas y vi un rayo verde, brillante en el cielo. Parecía una estrella fugaz. El verde debía de provenir del cobre ardiendo en el interior de algún satélite. Olvidado hace ya mucho en el cielo. Es solo cuestión de tiempo para que los GPS fallen. Al final que el resto de servicios basados en los satélites. Bueno, basta de cháchara. Ha llegado el momento de ponerse en marcha. 18.44 horas. Remé hasta alejarme medio kilómetro del puerto para no traer a las criaturas hacia John. Anoche tuve que llenar el depósito. Cuando he encendido el motor me he alejado más del puerto. Hacia el oeste. Para confundirlos y proporcionarle algunos momentos de calma a John. No he tardado mucho en llegar a Seedrift. Ya que solo son 16 de los kilómetros que separan el puerto deportivo de tierra firme. He vuelto a apagar el motor de Bahama a Bama. Y he intentado hacer el resto del trayecto con un solo remo. A la que he alcanzado el mismo embarcadero en el que John y yo estuvimos hace unos días. He visto a las dos criaturas que seguían en el pesquero. Y que el reponedor rematado estaba tirado boca abajo en el muelle. Un grupo de pájaros estaba pegando una comilona sobre él. Antes de acercarme al amarradero. He comprobado la radio e intentado comunicarme con John en el canal que ya habíamos acordado. Tras el segundo intento he oído por fin la voz débil y quebrada de John que me preguntaba si todo había ido bien. Le he confirmado que no había tenido problemas. Y que sus amigos, los pescadores, van a cenar a base de cangrejo y le han invitado a pasarse. Se ha reído al oírlo. Le he prometido que volvería a comunicarme con él tan pronto como volviese a tenerlo al alcance de la radio. Sabía que había otra que atura en el interior de la tienda de comestibles. En la calle, a medio kilómetro de mí hacia el norte de tierra adentro, he visto algo que se movía. Siguiendo la línea de la costa, había lo que parecía un nuevo embargadero. Pero estaba demasiado lejos para acercarme remando sin la ayuda de otra persona. He tenido que encender el motor. Las criaturas del barco se han puesto nerviosas y me he sentido como si todos los ojos que quedan en el mundo se fijasen en mí. Furiosos por haber roto el silencio. Mientras recorría la línea de la costa, las criaturas de la playa se han fijado en mí y han empezado a seguirme por la orilla. No me podía creer lo que veía. Las criaturas no avanzan tan maleándose con lentitud como estaban acostumbrados. Algunas parecían muy rápidas. Hasta había una que parecía corretear, con los brazos estirados hacia mi lancha. Aunque se movía con mucha falta de coordinación y hay muchos que caían de cara sobre la garena, se levantaban de nuevo y seguían persiguiéndome. He decidido alejarme un poco de la costa y acercarme al muelle de modo que no traiga esa peña de arrastrados a mi posición. He llevado el bote hacia el centro de la bahía, a un kilómetro y medio de la costa, y me he acercado al muelle desde una dirección perpendicular. He intentado acelerar bastante para que, cuando apagase el motor, la inercia me arrastrase la mayor parte del camino. Como no estaba muy familiarizado con este puerto deportivo, he mantenido el arma preparada a medida que me acercaba. Se parecía mucho al muelle este. No veía ningún cadáver. Distinguía con claridad una gasolinera a unos 300 metros del muelle. Me he estremecido al recordarme aventura en el techo de aquella gasolinera cercana a mi casa. El miedo ha empezado a atesanarme a medida que los contornos de la gasolinera se hacían más definidos. Por fin he apagado el motor y me he deslizado por encima de las olas todo el tiempo que he podido sin necesidad de usar el remo. Me he acercado al embarcadero y he amarrado la lancha. He comprobado la zona en busca de cualquier peligro inmediato, y después he comprobado el nivel de combustible para asegurarme de tener suficiente para realizar el viaje de vuelta a la isla Matagorda. También he apagado la radio. No quería que ninguna llamada rompiera el silencio que tanto me estaba costando mantener. Me he colgado la pesada mochila del hombro, he desembarcado y he caminado hacia la orilla, dando pasos con mucho cuidado para reducir el ruido al máximo. Había dos vehículos aparcados ante la gasolinera. Uno de los autos seguía con la boquilla de la manguera del surtidor dentro del depósito, como si el propietario del vehículo no lo hubiese devuelto a su soporte. El auto, al menos el otro, tenía la puerta del conductor abierta. Estaba seguro de que la luz piloto del interior habría dejado seca la batería. Me he acercado a la estación de servicio apuntando con el arma. Sabía que si tenía que escapar no podría recorrer más de cinco kilómetros sin descansar, ya que avanzar con todo aquel peso muerto en la espalda era una gran paliza. Al acercarme al coche más cercano, a los surtidores, el único sonido que se oía era el del agua al romper contra el muelle. Ya estaba junto al surtidor. He examinado la lectura del visor del surtidor para comprobar si habían llegado a llenar el depósito. Nada. Era digital y la energía estaba cortada. En silencio he sacado la boquilla de la manguera del auto y he colocado la tapa. Calculo que es un modelo de mediados de los ochentas. Hay unas pegatinas que dicen que es un Wic-Rickel Grand National. Wow. Es negro. Lo he rodeado hasta llegar al lado de la puerta del conductor. La ventana estaba abierta y me he inclinado a su interior para tomar las llaves. No estaban. Me he dirigido a la tienda y los cristales de los aparadores y de la puerta estaban hechos en llicos. Hacía tiempo que lo habían saqueado. Me daba lo mismo porque yo no necesitaba saquear nada. Tan solo necesitaba una guía de carreteras. El expositor de mapas estaba en el mismo mostrador que el microondas. Me he agachado para atravesar el cristal roto y me he encimado hacia allí. ¿Mi olfato? No me advertía de la presencia de ningún cadáver en el interior. Pero de todas formas he examinado cada uno de los pasillos antes de acercarme al mostrador. No les quedaba ninguna guía. Pero he encontrado un mapa de las carreteras de Texas, clasificado. No tengo pensado hacer ningún viaje interestatal, por lo que con ese mapa tendré suficiente. Había llegado el momento de enfrentarme al WIC sin llaves. Como la zona parecía completamente vacía de cualquier peligro inmediato, he decidido que sería mejor intentar hacerle un puente al auto para adentrarme en un territorio peligroso en busca de uno que funcionase. Si fuese un modelo de auto más moderno, sería una mierda hacerle el puente. Pero con el WIC sería algo más sencillo. He ido hasta el pasillo de objetos de todo tipo y he tomado un paquete. Demasiado caro de cables de conexión. Después me he acercado de nuevo al mostrador y he tomado una navaja suiza de baratillo. Falsa y mal hecha, la típica de tiendas de recuerdos. He salido del estacionamiento con mi botín. He comprobado de nuevo el área y me he acercado al WIC. Cuando he pasado ante el otro vehículo, el que estaba en la puerta abierta, me ha asustado un sonido que surgía del interior. Una ardilla estaba construyendo su casa a un nido completo en el asiento trasero. He abierto la puerta del WIC y he levantado el capo. He seguido los cables de encendido hasta el cable de alambre. He cogido el cable de conexión. He pelado los dos extremos con la mierda de navaja suiza y lo he extendido del extremo positivo de la batería al extremo positivo del alambre. Con eso llegaría energía al cercadero. Sin esto, el auto no serviría de nada. Tenía que localizar el solenoide del motor de arranque. Lógicamente lo encontraría en el motor de arranque. He usado la cuchilla más larga de la navaja para completar la conexión entre el soneloide y el cable positivo de la batería. Ha saltado una chispa. El motor ha tosido y ha cobrado vida. Ya sujetaría los cables más adelante. Estaba seguro de que aquel sonido los atraería. Tenía que darme prisa. He dejado la mochila y el arma en el asiento del copiloto. Con la cabeza plana del destornillador de la navaja, he podido romper el sistema de seguridad que mantenía bloqueado el volante. Después he sujetado el alambre para asegurarme de que no saltase durante el trayecto. He cerrado el capo. He encontrado el auto y he subido el cristal de la ventanilla tan rápido que casi he roto la barrera del sonido. Y he salido disparado hacia la carretera. Era mi día de suerte. El pobre infeliz propietario del auto había llenado el depósito antes de que... Lo más seguro moriría. Al mirar el mapa, he visto claramente la ruta que debía de seguir. Estaba en la carretera 185 que salía por el noroeste de Seedrill y que iba directa a Victoria. La carretera no estaba para nada muy transitada, por lo que no he tenido ningún problema para alcanzar las afueras de Victoria en menos de dos horas. Solo me he retrasado algún coche que estaba preparado o... Mejor dicho, parado de través del asfalto o por alguna manada de criaturas inusualmente grande que se tambaleaban juntas como ovejas. A medida que me acercaba a las afueras de la ciudad, me he dado cuenta de que me acercaba a una zona en la que había caído una de las bombas. Porque había una ligera capa de ceniza en la mayoría de superficies horizontales. Como los autos aparcados, las casas y los edificios. No soy un experto en radiación, pero... Como he visto algunos pájaros y animales pequeños, he asumido que no era del todo peligroso atravesar aquella zona. Ahora son casi las 20-30 horas y llevo 30 minutos intentando mandar una señal de saludo a la radio de Christian. No he recibido respuesta. Este viaje puede haber sido una completa pérdida de tiempo. Al entrar en la ciudad he tenido que evitar que me viese un grupo de monstruos. He aparcado el auto a una corta distancia de la torre de agua municipal de Victoria. Cuando solo estaba a 300 metros del auto, ya había decenas de cadáveres rodeándolo. No tengo ni idea de cómo logran triangular el sonido de la forma en que lo hacen. A una persona viva le costaría lograrlo. Mis pensamientos han empezado a reflexionar sobre la estructura del oído y las partes que deben de acudizarse con la muerte. Pronto se pondrá el sol y ya me estoy cansando de escribir. Estoy en la torre, con mi mochila y seguro a unos 50 metros de altura. Empieza a llover y me siento completamente desgraciado. Continuaré intentando contactar con los supervivientes. 28 de febrero 9.23 horas Los he encontrado. No tengo demasiado tiempo para escribir. He encendido la radio hasta mañana, eso de las 8 horas, y he caminado alrededor de la plataforma de la torre de agua para asegurarme de que la recepción era buena. Tras tres intentos, la familia... La familiar voz de William me ha respondido. Gracias a Dios, dijo. Necesitamos ayuda, ¿dónde estás? He intercambiado información con él y le he contado que hace días que recibo sus mensajes. Y que yo y otro hombre llamado John estábamos defendiendo un refugio en un puerto deportivo de una isla de la costa de Texas. Le he preguntado cómo pintaban las cosas. Le he contado que estoy emitiendo desde el depósito de agua de Victoria y le he preguntado que me indicase dónde se encontraba. Con la torre como punto de referencia. Las indicaciones han sido bastante simples. Estaba a escasos 3 kilómetros de mi localización. Me voy ya. A la izquierda por la calle principal, Avenida Brown, que a 500 metros. A la derecha está Elm. Seguí recto. Y sabré qué casa es cuando la vea. 16.41 horas Los tengo. William conduce. Esta mañana, después de hablar con William, me he abandonado mi posición para ir en su búsqueda. He vuelvo a encender el motor del auto con el puente. Esta vez ha sido mucho más sencillo y he conseguido las indicaciones que había apuntado. No me ha gustado mucho encontrar la casa, ya que estaba rodeada por lo menos por un centenar de muertos vivientes. Podía ver la cara de William a través de un agujero de la pared del ático. En el mismo lugar en que debía de haber estado la ventana. Incluso a tanta distancia he podido apreciar la derrota en su mirada. No sé las sensaciones que me han embargado. Tal vez después de todo, sigo siendo humano por dentro. Tal vez siga teniendo una conciencia. Me he comunicado con William para decirle que aguantase. He pisado a fondo el pedal de los frenos. Me he apeado del coche con un salto y he abierto fuego sobre la manada de muertos. Un centenar de pares de ojos giraron de inmediato hacia mí y juraría que un centenar de bocas abrieron y pronunciaron mi nombre al unisolo. Es evidente que era mi miedo el que provocaba todas esas fantasías. Pero era verdad que se me acercaban. He vuelto a saltar al interior del auto. He puesto la marcha atrás y he dado media vuelta. Cuando el primer engendro ha llegado a la altura del auto y he empezado a golpearlo, he acelerado para alejarlos de William y de su familia. He activado el micrófono y le he ordenado a William que hiciese que su familia saliese al tejado y se colocase lo más cerca del borde posible. Avanzaba muy poco a poco para que pudieran casarme, para que se quedasen conmigo. William me ha confirmado que mi plan funcionaba, que todos los muertos me seguían. Los únicos que se habían quedado atrás eran los que habían acertado en la cabeza con las ráfagas disparadas al azar cuando había abierto fuego. He dado la vuelta a la manzana. He esperado hasta que estuvieran casi encima de mí. He pisado el fondo del acelerador y me he dirigido a la casa de los Russian. He visto a William, a su esposa y a una niña pequeña en el tejado. He avanzado a la calle. Al menos a la que está en la lateral de la casa o que se puede ver, para minimizar la distancia que tendrían que saltar. He salido del auto para cubrirlos, mientras William saltaba el primero y después tendía los brazos para ayudar a las otras. Un engendro ha salido caminando por la puerta medio destrozada. Ha visto a la esposa de William mientras se dejaba resbalar por el tejado, con las piernas por delante. Se ha dirigido a ella. He apuntado y he disparado al muy imbécil en la boca. Eso no lo ha detenido. Me estaba cazando. Y a todo esto, también estaba cansado. Con otra bala en el cráneo le he enseñado cuál era su lugar. He girado mi torso casi por completo y he apuntado a toda la calle, como si fuera la torreta de un tanque. Seguía despejada. Ya habían bajado todos. William ha empezado a darme las gracias, pero lo he cortado. Las dos chicas ya estaban en el asiento de atrás. William se ha sentado y se ha puesto el cinturón de seguridad. Le he pasado el fusil y he acelerado todo lo posible. De vuelta hacia Seedrift. Cuando lleguemos, ya habrá oscurecido demasiado para embarcarnos de vuelta a Matagorda. No podré encontrar la lancha en la oscuridad, ya que mis gafas de visión nocturna se han quedado con John. Tendremos que encontrar un lugar seguro para poder dormir esta noche, cerca de Seedrift. 29 de febrero, 6.45 horas. Ni anoche ni esta mañana he logrado contactar a John por radio. Acabamos durmiendo en la lancha. Le alejé un centenar de metros del muelle y lancé el ancla. Estábamos a salvo y he podido dormir bastante bien. Dejé a Bill que ha apartado en el embarcadero. No estoy seguro de si volveré a necesitarlo, pero es un auto muy bueno. Dentro de unos minutos partiremos hacia la isla junto con los nuevos supervivientes. No he tenido mucho tiempo para hablar con ellos, ya que se han sumido en un sueño profundo en cuanto nos hemos encontrado seguros, anclados en el mar. La niña, Laura, ha gemido en sueños. 9 horas. No hay rastro de John. No hay ninguna nota, nada. No hay señales de lucha. William, Jan, la pequeña Laura y yo hemos estado a salvo en los confines del puerto deportivo. Estoy preocupado por John. Es demasiado conservador para haber hecho algo así. Annabelle se ha puesto muy contenta al verme, pero se ha mostrado especialmente alegre al ver a Laura. La niña le ha gustado tener un perrito con el que jugar. Tal vez John ha salido en alguna lancha y volverá enseguida, no lo sé. Solamente puedo... Solamente puedo tener esa esperanza ahora. La base. Primero de marzo. 15.22 horas. Seguimos sin señales de John. Siento la necesidad... La necesidad de empezar a buscarlo, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. ¿Qué le habrá hecho abandonarnos sin avisar? Su arma también ha desaparecido y el mecanismo de conexión con el puente que ideamos está abierto. Es todo muy confuso. Aprovecho el tiempo para conocer a la familia Grisham un poco mejor. No conocen a John, pero pueden ver la preocupación en mis ojos. Aunque intente disimularla. 3 de marzo. 19.14 horas. John estaba cubierto de sangre, agotado y derrotado. Ha vuelto esta mañana y me ha llamado. He corrido al exterior y he vuelto a poner el mecanismo del puente en su sitio para que pudiera cruzarlo. Se ha desmayado cuando todavía estaba en la costa. Y he tenido que acarrearlo hasta cruzarlo. No es un hombre muy voluminoso. Debe de pesar unos 80 kilos. Me lo he cargado en el hombro. He cruzado el puente móvil y he tirado de la cuerda para deslizarlo hacia mi posición y poder amarrarlo a la pared del edificio del cuarto. He llevado a John al interior. Lo he tumbado en una cama provisional. Entonces he visto la fotografía que llevaba en su mano ensangrentada. La fotografía de una mujer manchada de sangre. Ha caído al suelo. En el fondo de mi corazón sabía quién era. Su esposa. Desde esta mañana ha estado despertándose y volviendo a caer en un estado de inconsciencia. Ha bebido algo de agua y ha intentado dar unos urbos a un poco de sopa enlatada. Janet y yo hemos cuidado de él. La mujer de William, Jan, es enfermera diplomada, aunque dejó su trabajo hace un par de años para matricularse en medicina. No es médico, pero queda alguien que lo sea. Janet lo ha examinado de pisa cabeza y ha prestado una atención especial a las heridas que presenta John. No hay ninguna que se asemeje a un mordisco. Una parecía un disparo realizado con un arma de calibre pequeño. Tenía un orificio de entrada y salida en el hombro. Mientras que el resto parecían arañazos causados al rearrastrarse por el suelo. John no se ve capaz de explicar nada. Y casi no pude ingerir agua o sopa sin vomitarlo todo y volverse a desmayar. Estoy bastante preocupado. ¿Cuatro de marzo? ¿Veinte, catorce horas? John ha salido por fin de su letargo. Le he dicho que estaba muy preocupado y que no tengo ni idea de lo que ha sucedido. Y él me ha contado que se había derrumbado en la soledad de los últimos días. Mientras yo no estaba, lo único que podía pensar era en su mujer y en su hijo. En lo mucho que los amaba. Jan le escuchaba desde la habitación contigua. Y estoy seguro de que empatizaba por completo con aquellas palabras. John recordó que había olvidado algunos objetos en el avión cuando los habíamos abandonado. Entre ellos la única fotografía que le quedaba de su esposa. Nunca habría podrido pedirme que yo arriesgara mi vida por una foto. Por lo que en lugar de esperar a que volviera, decidió intentar recuperarle el solo. Se acercó al avión abandonado. Recuperó la pequeña mochila en la que había guardado la fotografía y enseguida volvió al cial puerto. Los muertos no tardaron en rodear y tuvo que refugiarse en uno de los hoteles. Logró encerrarse en el segundo piso de uno de los edificios de cinco pisos. Y a continuación empezó a despejar los pasillos de cualquier huésped peligroso con ayuda de su fusil de calibre .22. Tras pasar tres días en sus tres noches escuchando los incalculables sonidos de los seres atrapados en sus habitaciones, decidió intentar huir. Recorrió cada una de las habitaciones, se aseguró de que no estaban ocupadas y recorrió todo ello para recuperar las sábanas de las camas. Con nudos llanos, se construyó una larga cuerda con la que escapar. A primera hora de la mañana del día en que debía huir, localizó la ventana ideal por la que empezaba el descenso. Se encontraba en el tercer piso y un árbol alto que crecía desde la calle lo ocultaba de la vista de cualquier caminante que hubiera por la calle. Empezó a descender por las sábanas. En el fusil colgado del hombro, todo lo que no podía romperse, lo dejó caer al suelo. Cuando empezó el descenso, notó que uno de los nudos de la cuerda de sábanas empezaba a deshacerse. Era demasiado tarde para volver a trepar y rehacerlo, así que continuó bajando. El nudo se soltó del todo cuando estaba a la altura del segundo piso. Cayó a toda velocidad por el... entre el ramaje del árbol, recibiendo arañazos y cortes por todo el cuerpo. Cuando golpeó contra el suelo, el fusil se disparó. La bala le entró por la espalda y salió limpiamente por la parte frontal del hombro. Lo siguiente que recordaba era a mí llevándole de nuevo al interior del puerto. Cinco de marzo. Doce, treinta horas. Esta mañana me he despertado alrededor de las seis horas, empapado en un sudor frío. La familia Grisham dormía con la otra sala. John y yo nos habíamos acostado en los dos sofás de la oficina. Anoche tuve una horrible pesadilla, pero no acabo de recordar de qué iba. Solo recuerdo que corría, que corría demasiado rápido. Lo primero que he visto al despertar ha sido las salpicaduras de sangre en la pared, los restos del suicidio del capitán del muelle. John no se ha despertado hasta las once y media o por ahí. Por suerte, ni la herida de bala ni las laceraciones parecen muy infectadas. Aunque hay algunos bordes que están un poco enrojecidos. Tuvo suerte de que la bala le atravesara el hombro. Podría haber muerto de una sepsis si uno de nosotros hubiera tenido que extraérselas. Sería todo un lujo poder contar con medicamentos, sobre todo porque ahora tenemos a alguien que es capaz de darles un buen uso. Aunque está claro que un buen búnker de paredes de acero, de dos metros y medio con energía geotermal y es un suministro infinito de comida y agua tampoco estaría mal, ¿no? Y es que nunca nos conformamos con lo que tenemos. ¿A quién quiero engañar? Solo tenemos esto. Pero yo no voy a conformarme. Quiero más. Especialmente cuando ahora tengo a algunas otras personas a mi cargo. Es mi deber. Jugando a callar. Diecinueve cuarenta y cuatro horas. Laura y Annabelle han estado jugando en la trastienda del puerto deportivo mientras Jan, John, William y yo compartimos nuestras experiencias. William nos ha relatado su situación en el ático. ¿Cómo llegaron a eso? John estaba tumbado en el sofá con un brazo en un cabestrillo improvisado. Irónicamente, lo hemos hecho con un trozo de sábana. He querido resaltar el hecho de que no podemos quedarnos para siempre en esta isla. No estaremos nunca a salvo de las hordas de que deambulan por las calles. Y si se desata un huracán y borra el puerto del mapa y... Peor aún... Lo arranca de la costa. Pueden pasarnos un millón de cosas. En las lanchas hay una cantidad limitada de combustible. Ninguno de nosotros sabe cómo reparar o cómo funciona el transbordador que tenemos amarrado justo al lado. Le he reprochado a William que sea farmacéutico un lugar tomecánico. Al parecer tiene sentido del humor para ser farmacéutico. Le he preguntado a John cómo llevaba a Laura lo que estaba pasando. Me ha contado que se muestra extrañamente resistente a todo el horror del que ha sido testigo en el último par de meses. Anoche volví a oír cómo Laura gemía en sueños. Pero no se lo mencioné a su madre. Ya que no dudo de que esté al corriente. Debe de ser por mi naturaleza militar, pero siento que estamos en la misma situación que cuando John y yo estábamos encerrados en la torre de control. Siento que necesitamos trazar planes, que debemos hacerlo ya. No puedo prevenir ningún peligro aquí en el puerto ya que contamos con nuestra isla artificial. Pero John y yo estamos en la cima de una torre de 60 metros de altura, rodeados por una resistente valla de hierro y nos asediaron en cuestión de minutos. O tal vez solo me estoy volviendo paranoico. Con Laura hemos establecido unos códigos para cuando vemos una o más de esas criaturas en el exterior. Le decimos que tenemos que jugar a callar. Así Laura sabe que no es momento de jugar, de saltar o de reír con Annabelle. Hoy había uno de esos engendros tambaleándose ante nosotros muy cerca de la orilla, donde estaría la pasarela flotante si estuviese conectada. Tenía dificultades con su cuerpo butrefacto para levantar la cabeza, pero lograba mirar en mi dirección mientras yo echaba un vistazo a través de las persianas. Soy consciente de que ese ser está idiotizado, está muerto, pero aún siento que me lanza una mirada calculadora cuando mira hacia aquí. Poco después han acudido más. Algunos parecían que acababan de morir. Son los que se movían más rápido, más metódicamente que sus compañeros podridos. He decidido que voy a evitarlos con mucho más empeño. ¿Seis de marzo? Tres veintidós horas. Me he despertado hace media hora y no puedo volver a conciliar el sueño, por lo que he decidido comprobar el estado de la cosa con las gafas de visión nocturna. Veo que hay muchas figuras que vagan por el área cercada a la orilla. Oigo un sonido que proviene de la dirección donde se alzan los edificios más altos. No se me ocurre de qué debe tratarse. Por algún extraño motivo se me antoja un televisor encendido, con el volumen demasiado alto. Me han dado ganas de comprobar el televisor que tenemos aquí, pero estaré a que se haga de día para que no puedan ver desde la costa una luz en el interior del puerto. ¿Por qué se quedan ahí? ¿Es que pueden oírnos? Si tuviese un silenciador me cargaría un montón de esas miserables criaturas ahora mismo. Doce cuarenta y dos horas. Ideas, ideas, ideas. Me he pasado toda la mañana pensando en posibles áreas seguras, aunque es evidente que no hay ningún lugar que sea del todo seguro. La mayoría de edificios fortificados o de prisiones serán imprenetrables. Si no tenemos acceso a ellas, no nos sirven para nada. Esta isla tampoco nos sirve. Tal vez podríamos sobrevivir en una isla más pequeña sin tanta población de los muertos. Se puede creer que en una situación como esta, una isla es lo ideal, pero no hay ningún lugar al que escapar y los únicos viveres que son los que se pueden encontrar en la misma isla, cuando se nos acabe la comida accesible que podemos recuperar de los edificios cercanos, todo habrá acabado. William me ha hablado de su vecino, de cómo lo mordieron. Me ha jurado que solo pasaron unas cuantas horas antes de que subumbiese a la herida, antes de que se convirtiera en uno de ellos. Y con un engendro es suficiente. En alguna parte he leído que incluso los mejores ladrones se plantean la posibilidad de que al final los van a arrestar. Es cuestión de probabilidades. Al basar mis posibilidades de supervivencia en esta premisa, siento también que un día me llegará la hora. Lo único que puedo hacer es intentar sobrevivir. No he tenido hijos, pero soy testigo del velo de preocupación que cubre las miradas de William y de Jan cuando Laura pide permiso para salir de la sala. Es una vida de mierda. Por algún motivo siento que todo el mundo es responsabilidad mía. Soy consciente de que si cualquiera de ellos se cae víctima de uno de los cadáveres, sentiré un gran pesar. En alguna parte tiene que haber un grupo de gente. La pregunta es, ¿quiero revelar mi propio nombre? He llevado la radio del puerto cerca del sofá de John para que pueda controlarla desde allí. Le gusta y al menos se mantiene ocupado mientras se recupera. Todavía tengo el mapa robado de Texas. No hay muchos detalles sobre la isla Matagorda, pero a unos tres kilómetros al sur de nuestra posición hay un hospital. No parece que las heridas de John empeoren, así que no estoy seguro de que necesita medicación o algo por el estilo. Pero supongo que está bien saber dónde está por si me apetece arriesgar el pellejo. No emite nada por la televisión. Pero juraría que esta mañana he oído algo que parecía una a lo lejos. Hay una emisora que emite un zumbido muy agudo, pero en la pantalla solo aparece nieve. La emisora de radio sigue con la música. Creo que ya me he memorizado al orden de todas las canciones, y hasta los anuncios. Seguiré en un bucle constante hasta que la electricidad se apague, o hasta que el origen de la música sea una cinta o un soporte digital falle. Me pregunto qué tipo de putrefacto está atrapado en la cabina del DJ. Cada vez que estamos más cerca de la primavera, y no me gusta para nada la idea de estar en la merced de algún huracán, si se desata alguno por aquí, cerca del muelle. Odio tener que volver a trasladarme, pero parece que hasta ahora es lo único que me ha mantenido con vida. 7 de marzo, 21 a 23 horas. Cuando John y yo realizamos la expedición a Seedrift en busca de alimentos, cogimos todo lo que pudimos en dos carritos de la compra y nos largamos como alma que lleva el diablo. La cantidad de comida que nos llevamos era suficiente para resistir durante varios... no sé, bastante tiempo. Pero ahora tenemos tres bocas más que alimentar. John todavía no es capaz de volver a salir. Lo que me deja solo con William. Hoy he ido a comentárselo. Me sentía culpable porque tiene una mujer y una hija, pero tampoco puedo salir allá afuera solo para esperar sobrevivir. Necesito a alguien que sea los ojos en mi nuca mientras yo trabajo. William me ha mirado y me ha dicho que no era necesario ni preguntar, y siguió expresándome toda la gratitud que sentía hacia mí. A mí no me gustan ni las alabanzas ni los cumplidos, por lo que le he dado las gracias y he cambiado el tema. Tras realizar un inventario de lo que se queda en la comida y del agua, he calculado que tenemos suficiente para una semana. Supongo que leer esto suena a buenas noticias, sobre todo para una persona complaciente. Pero yo preferiría tener bastante para un mes. Más una semana extra. William tiene una experiencia ilimitada con las armas de fuego. Esto tendrá que cambiar si quiero que sea efectivo allá afuera. Después de hablar con William sobre qué tendremos que salir en los próximos días, se ha mostrado de acuerdo en que le enseñé a utilizar el fusil de calibre 22 de John. Hemos comprobado si había algún cadáver en el exterior. Solo hemos localizado uno, que se tambaleaba en una posición paralela a la nuestra, ocupado con algo que había encontrado en el suelo. He cargado mi arma y el fusil de John con balas suficientes para hacer lo que tenemos planeado. Lo he dejado... Le he dejado las pistolas a Jan, preparadas para dispararlas. Le he explicado que no debe dejarlas en ningún lugar al alcance de Laura, y las bases de cómo sujetar y apuntar el arma. De todos modos, estará a salvo mientras William y yo estemos fuera. Solo nos asuntaremos durante tal vez una hora. William y yo hemos embarcado en silencio en la lancha y la hemos desamarrado. Hemos remado al unisolo para alejarnos del área del puerto deportivo durante 15 minutos. En esta ocasión, en lugar de encaminarnos hacia Seedrift, al oeste, hemos seguido a la costa hacia la zona más poblada de la isla Matagorda. Lo mejor es practicar con objetivos reales. William estaba nervioso. Le he aconsejado que se tranquilizara, ya que desembarcaríamos en tierra firme. Esto le ha descargado algo de tensión y ha hecho que todo fuese un tanto más placentero. Hemos anclado en Bahama Mama, a 20 metros de la costa, cerca de los tres grandes boteles que están en primera línea del mar. Odio tener que hacerle esto a William, pero es mejor sudar en el entrenamiento que sangrar en la batalla. He empezado a hacer ruido, a silbar, a gritarles, y no ha pasado mucho tiempo desde que la playa se llenase de docenas de cadáveres. Algunos hasta se han adentrado en el agua hasta que el mar les ha llegado a las rodillas. Después han dado media vuelta y han vuelto entre tumbos a la orilla. En ese momento he empezado a darles lecciones a William sobre cómo cargar y soltar un arma encasquillada. Me he imaginado que si podía cargar rodeado de muertos vivientes, lo podría hacer en cualquier parte. Ha manipulado con torpeza el fusil. Ha dejado caer sobre la cubierta del bote unas cuantas balas, pero ha asimilado con bastante rapidez cómo cargar el arma y apuntarla. Le he cogido el fusil y ha reemplazado el cargador lleno con uno vacío que ya fue escondido en el bolsillo mientras él no me miraba. Él observaba nervioso la línea de la costa cuando le he pasado el arma descargada, y le he pedido que apuntase a la criatura de la camisa roja. Le he explicado con grandes espavimientos cómo apuntar y la necesidad de acertarle en la cabeza para matarlo. Le he contado cómo lo ideal sería que les alcanzasen el tercio superior del cráneo. Le he dicho que respirara profundamente con aspiraciones largas. Cuando estuviera preparado tenía que apretar el gatillo y exhalar. Estaba probándolo. ¿Se anticiparía el retroceso del fusil 22 y bajaría levemente la boquilla para soltarse el gatillo? Le he ordenado que apuntara. Con los ojos abiertos, como le había instruido, ha mirado a través de la mirilla y ha apretado el gatillo. Click. William ha movido el arma hacia arriba y hacia la derecha. Era lo que sus reflejos mentales le ordenaban que hiciera. Después me ha mirado confundido. Le he contado lo que había hecho y el porqué. Durante los siguientes minutos le he colocado una bala al azar para seguir probando cómo actuaba. Enseguida ha dejado de mover el arma en el último segundo. A la primera criatura que ha matado le ha dado por completo en la diana. Le ha atravesado el ojo del cadáver afortunado y le ha destruido completamente el cerebro cuando el proyectil ha rebotado en su cráneo putrefacto. He colocado 10 balas en el cargador y le he recordado que enseguida iríamos a la ciudad, aunque antes tendría que encargarse de las criaturas con movilidad completa. En poco tiempo la costa ha quedado cubierta de unos 20 cadáveres inmóviles. En total, he gastado 20 balas en nuestra selección de tiro. Aún nos quedan casi 800 respuestos. Hemos atraído a casi todos los cadáveres en un radio de 10 kilómetros. No importa. Es mejor que vengan hacia aquí y que no se dirijan al puerto deportivo. He elevado el ancla y he acelerado recorriendo la costa. Alejándolos todavía más de nuestro refugio. Tras 5 minutos de recorrido, he hecho virar la lancha y he manejado el de la isla para enmascarar el sonido de nuestro retorno. Cuando nos hemos encontrado razonablemente cerca, hemos apagado el motor y hemos remado de vuelta a nuestro refugio. Ahora me siento un poco mejor por llevar a William conmigo. Confía más en sí mismo. Y si eso hace que pueda hacerme de mayor ayuda, lo agradezco. 9 de marzo. 20.47 horas. Ayer y hoy han sido días interesantes. Hacía tiempo que no me sentía que nada llenase mi humanitario yo. Y me estaba volviendo seco, rústico. Tras la riña martial de la que hemos sido testigos John y Joe, me he convencido de que esta plaga no puede, no logrará acabar con la naturaleza humana. Como no tenemos televisión y no es muy buena idea ir a pasear por la ciudad, esto es lo que me ha entretenido toda la mañana. Mi nostalgia no ha sido lo que ha ocasionado su pelea, sino la suya propia. Ha sido la naturaleza preapocalíptica de la riña lo que me ha conmovido. Ha sido una pelea sencilla sobre lavar la ropa, sobre las tareas domésticas y sobre quién lo hacía en su casa antes de que todo esto sucediera. Me ha encantado poder escuchar por fin una conversación normal, y no una que dé vuelta sobre cuándo vamos a evitar que esos seres nos muerdan el culo. Comida La situación no es crítica, pero nos queda para unos cinco días. Laura quiere salir a jugar, como hacen sus amigos del cole. He intentado explicarle con mi limitado conocimiento de la gente pequeña que ahora jugar fuera no es muy divertido, que la gente de la orilla no es muy amable. Ha puesto los ojos en blanco y me ha contestado. Ya sé que están muertos, no tienes que engañarme. Me ha sorprendido la franqueza de la niña, y he tenido que reprimir una carcajada. Me pregunto de qué progenitor habrá sacado esa capacidad. Con la navaja he tallado un tablero de ajedrez en la mesa del área de descanso del puerto. Hemos cogido algunos señuelos de la tienda del puerto, y John y yo lo usamos sin el anzuelo como piezas de ajedrez. De momento, gano yo por tres partidas a dos. Tengo la extraña sensación de que William y John han hecho las paces tras su estúpida discusión. Ya no se oyen gritos al otro lado de la cortina que colgué para que gozaran de un poco de intimidad hace unos días. Actividad del enemigo? Movimientos esporádicos. La luna llena de anoche ha traído centenares de ellos hasta nosotros. Los he estudiado con las gafas de visión nocturna. Parecen más activos. ¿Puede ser por la luna llena? Lo dudo. Les he dado el último juego de tapones de espuma para las orejas a los Grisham. Laura se ha quedado fascinada al ver cómo recuperaban su forma original tras apretarlos. John aún guarda los suyos en el bolsillo de los pantalones. Como no me quedan tapones, me he metido en los oídos un par de balas de 9 milímetros. Encajan a la perfección y han amortiguado el sonido de los gemidos. Y han estado ahí toda la maldita noche.